El profesor Jorge Ugarte, de la Secretaría de Educación del Gobierno Regional, dijo que los estudiantes están en sus últimos días de vacaciones y los docentes afinan sus habilidades de aprendizajes para ponerlas en práctica en las aulas de clases. Ya vamos al segundo semestre, el semestre más difícil, el semestre más corto, por lo tanto el estudiante tiene que aprovechar al máximo con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo cuando se da el reforzamiento escolar, con el apoyo de los monitores. Y los maestros tienen que estar con estrategias definidas para motivar la clase y ayudar a los estudiantes para que ellos se sienten dinámicos y puedan construir su propio aprendizaje. ¿Cómo culminaron los estudiantes de primaria y secundaria el primer semestre del año? Bueno, se logró un 89% en secundaria y un 92% en primaria, pero siempre la meta de nosotros es el 95% en primaria y el 90% en secundaria. Bueno, que siempre la primaria hay más acercamiento a los padres de familia, el maestro es único en aula de clase, el mismo docente que está dando toda la disciplina, mientras la secundaria rota por área, los maestros llenan diferentes estrategias de enseñanza, los estudiantes al final del curso nunca se adaptan todos los maestros y toda esa cosa afecta a la secundaria.